Categoría 85 kilogramos, señores jueces, tomen nota de la numeración. 197, Fran Ponce del Team Fran Ponce. 200, Hansel Correa, Team King Ross. 202, Peter Navarrete, Life Fitness, 205. Lucio Saldaña, Hinchurretec. 206, Fernando Núñez, Rebo de Arequipa. Todos a la línea de competencia. Doble Víceps. Amplitud Dorsal. A ver, pierna junta, con que te va a dar 200. Caja torácica a cualquier lado. Vamos, simultáneamente al pedido, por favor. No se demore. Espalda, doble Víceps. Amplitud Dorsal. Piees juntos, amplitud Dorsal. Amplitud Dorsal. Alcancen, se quede el objetivo del 1-9-7 para su round de plasticidad. Listo. Amplitud Dorsal. Amplitud Dorsal. Amplitud Dorsal. Amplitud Dorsal. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una Otor y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video